que dice la banda papis hoy nuevo vídeo de que como reparar una pera fuller papi le vamos a hacer la desbaratación y las razones como a conectar todo por este canal no se olviden suscribirse no se olviden llegarme al instagram porque hoy como es final de mes vamos a regalar una válvula de relay en las historias en mi perfil está el enlace o nos encuentran en todas las redes sociales como frenos córdoba en la buena banda usted es lo mejor vamos a darle al bien claro que sí aquí está la pera de los cambios usted está aquí es porque o es conductor o es mulero o sabe que es un triplicador y esto es el mono o sea que arranquemos en la explicación lo primero que deben saber es que esto es una pera fuller doble le llamamos nosotros mono extra y pues obviamente no mostramos la marca porque no nos han pagado entonces si no nos pagan no podemos mostrar la marca son llamado para los fabricantes de esta grandiosa pera porque es la única pera que yo recomiendo genérica y la original en esta marca pero como no nos han llamado no nos han contactado no podemos hacer el publicidad bueno así se ve pues armadita no pero si la desarmamos simplemente la retiramos de aquí esto es como un esconde manguera le digo yo para que no se vea feo y aquí está la parte importante le voy a decir por este lado tiene dos salidas y por este otro lado tiene tres salidas muchachos ojo a cómo van conectadas las mangueras la vamos a poner de esta manera para poderles explicar y que ustedes noten bien en la cámara entonces dos por un lado tres por el otro la mayoría de peras vienen así está la más popular pueden haber otras y pero está la más comercial entonces aire continuo aquí aire continuo aquí este aire continuo es con esta salida y este aire continuo aquí es con esta salida y este huequito que me sobra aquí papi eso llama un respiradero listo después de haber tenido eso claro vamos a la desbaratación lo único que necesitamos para la desbaratación de esta pera fuller es un jueguito de llaves al enotor y un chusito para que el chusito ya le muestro para que el chusito el chusito es para quitar esta protección de la parte de arriba metemos el chusito aquí le hacemos palanca y para afuera es para quitar esta tapita encima porque la necesitamos quitar porque aquí están los tornillos donde vamos a empezar a hacer la desbaratación esos tornillos son los que usen lo unen perdón esta pieza a esta pieza como se pueden dar cuenta ya solté los dos tornillos aquí entonces lo único que va a hacer es soltar la papi mire 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 ahí se va a ver un balín y en la parte de arriba se va a ver un empaque a este lado y un empaque al otro esto sale de aquí listo esto aquí yo les voy a enseñar cómo se repara o qué es lo que se daña y para poder hacer la desbaratación en la parte de abajo hay que hacerlo con un destornillador de estrella bueno y después de haber aflojado esta pera vea esto se parte en otras dos partes hay gente que le da dolor de cabeza porque esto tiene muchas huevonaditas mira un balín otro orden ahí se cayó en los tornillos una palanquita una arandelita si me entienden con huequitos tengo que decirles ahorita cuál es la posición correcta para que no quede pegada y no sé papi si ustedes dicen denle like comenten compartan se me acabó el tiempo like para la segunda parte y no se olviden que en instagram hoy vamos a regalar una válvula de relaje en las historias en el enlace está mi perfil en la buena